Ya no tengo otro, si no yo era abuelto. Al cumplir 30 años, María fue diagnosticada con cáncer de mama. Una noticia difícil de asimilar, pues estaba a días de casarse. Sin embargo, decidió ver esta enfermedad con optimismo. No darse por vencida, seguir su lucha. Ha enfrentado a lo largo de 20 años este padecimiento en dos ocasiones. La primera vez fue más difícil porque estaba en proceso de que me iba a casar y andaba en eso cuando me detectaron cáncer. En el lado izquierdo. Y a los 10 años, en el lado derecho, me regresó al cáncer. Desde sus primeros años de vida, María padece poliomielitis. Sin embargo, esto no la ha imposibilitado para seguir adelante, pese a las recaídas que ha sufrido de cáncer de mama. Jamás había escuchado el padecimiento señal. No creía a principio en el diagnóstico. No entendía de qué se trataba. Yo hace 20 años no sabía que había cáncer de mama. Yo no sabía que existía el cáncer de mama. No conocía a nadie, a nadie, a nadie. El doctor me dice, ¿tienes cáncer? Bueno, el doctor me dijo que era una bolita que posiblemente no era nada. Me mandan al cirujano y ahí él me dice, cuando me sacó la biopsia, que era cáncer. ¿Cómo? ¿Cómo que cáncer? Pues, ¿cómo? No, si lo más de cáncer les da las de las novelas. A mí no, ¿cómo? Esta enfermedad no solo es de mujeres en edad adulta, sino también en jóvenes. De acuerdo al Instituto Nacional de Salud Pública en México, una de cada cinco pacientes de cáncer de mama, tiene menos de 40 años, la gran mayoría en etapa avanzada. Cada día, ocho mujeres jóvenes son diagnosticadas con este padecimiento. La incidencia de 10 años para acá, en mujercitas de 40, abajo, 30, 35 años, la incidencia está presentando bastante considerable. Por eso es muy importante el estudio, la mamografía no tanto porque no nos identifica bien la estructura que puede estar ocasionando un nódulo, etcétera, sino la densidad misma del pecho de una mujercita joven de 25, 30 años no nos deja identificar la estructura que está un poco alterada en la mamografía, pero usamos nosotros el ultrasonido mamario. La autoexploración es crucial para detectar cualquier anomalía y ser canalizada a un médico para recibir atención. Tal y como lo ha hecho, de manera oportuna, María. Con imágenes de Alberto Portela, Carolina García, Noticieros Televisa.